Realmente profesional, podría decirte que lo hicieron mis tres primeras niñas que tuvieron un coro muy reconocido aquí, Las Fuentes, cantaban con su mami también. Pero lo hicieron porque ellas querían. Pero ellas cantaban música en la iglesia, nada más. Ah, ya. Entonces, pero su carrera artística fue extraordinaria y una calidad estupenda. Y todos mis hijos tienen facilidades. Eduardo, por ejemplo, Eduardo es fotógrafo nato. Ajá. ¿Verdad? O sea, ¿qué de todos un poquito? ¿Ingeniero ninguno? Todavía no. La mayoría de mis hijos han estudiado una carrera, todos igual, comunicaciones. Tengo prácticamente, creo que son cinco los que han estudiado o están estudiando. Ah, pues tengo competencia. Pues no, podrías tener ayuda. Qué bueno. Mira, ¿y cómo lograste un equilibrio entre ser padre y ser esposo? Porque es un trabajo, pues, bastante... El trabajo del arte es muy ingrato. Yo me tuve que ir fuera del Salvador durante años. Ajá. Y eso minó probablemente mi primer matrimonio. Porque el artista tiene que viajar mucho. Sí. Si realmente uno se vuelve profesional, te tienes que dedicar 100% al arte. No puedes estar a medias tintas. Entonces, aquí en El Salvador, gracias a Dios me dieron un contrato fuera, no hubiera hecho prácticamente nada. Fue en México, en Estados Unidos, en Argentina, en muchos otros países. Por lo visto, te tocaba viajar mucho, ¿verdad? Constantemente, yo no vivía aquí. Ok. No vivía fuera. Bueno, vamos a ir a una pausa, volvemos enseguida y vamos a seguir platicando de un poco más también de esa parte personal de Eduardo Fuerte, que todos nos morimos por saberlo. Continúe con nosotros. Bueno, aparte de gente famosa que has conocido, me imagino que en el momento de que iniciaste tu carrera, en el transcurso de ella, hubo gente que tuviste la oportunidad de conocer, como ya compartiste con nosotros, o gente que tal vez veías a través del cine, de fotografías, de medios de comunicación. ¿Había alguna persona en especial que te admirabas y por qué razón? Realmente, y lo sigo admirando, dentro de mi carrera artística, una de mis inspiraciones en el canto fue indiscutiblemente Pedro Infante, como lo fue también Nicolás Urzelay y Giuseppe Di Stefano. De cada uno de ellos, tomé algo, aprendí algo que me ha servido en mi carrera artística, no solamente en el aspecto vocal técnico, sino en el aspecto interpretativo, que es importantísimo en el canto. Un cantante puede tener una voz extraordinaria, pero si no le llega al público, si no lo convence de que lo que dice es lo que él siente, difícilmente va a llegar a ningún lado. Es el carisma del artista, del cantante, que lleva al público a enamorarse de ese artista, a disfrutar de sus interpretaciones. ¿Existe alguna persona con que te hubiese gustado interpretar alguna canción? Por ejemplo, hacía dúo y hablaste de que estuviste con famosos de famosos, pero ¿hay alguien que todavía te quedó ese deseo de hacerlo? Mira, indudablemente que no solo sería un alguien, caray, quedaría yo por haber cantado alguna vez en la dueto con Barbra Streisand, que es una de mis favoritas, una voz divina, pero hay cosas que son por circunstancias lógicas inalcanzables. Sin embargo, me di el lujo de cantar con uno de los íconos más grandes de la canción mexicana, con Amparo Montes. Hice un programa completo, incluso cantando a dueto con ella. Aquellas personas que conocen a ese gran ídolo de la canción de los años 40, 50, 60, pues saben la categoría, la altura que tiene esa señora. Entonces, el haber cantado con ella, haber hecho un programa completo, nosotros dos nada más, eso me lleva de mucha satisfacción en mi carrera artística. Y lo mismo, he cantado con muchísima gente, he conocido grandes artistas, que yo los admiraba mucho. Me hice muy amigo de uno de mis grandes ídolos, de Alejandro Algara, que fue una de las voces de Agustín Lara más importantes en el estreno de canciones. Toña la Negra, es decir, sí me vi envuelto con tanta gente famosa y conocida y admirada, que me siento satisfecho. No te puedo decir que me siento frustrado porque no hice esto o no hice lo otro. Volviendo a tu carrera actual, que decías que se desempeña como fotógrafo profesional, decías que tu musa era la mujer. ¿Cómo definirías tú o la mujer perfecta? Porque existe, ¿verdad? ¿O no existe? Sí existe, porque puede existir el hombre perfecto para ti, que no es el hombre perfecto para otra persona. Es decir, la mujer perfecta o el hombre perfecto son aquellos que llenan a cierta persona o a ciertas personas, los hacen sentir bien y se adecúan de tal forma de que son perfectos. En la fotografía, en un estudio, una modelo puede ser perfecta porque se deja llevar, porque se deja manejar, porque puede dirigírsele. Ese es el secreto de una gran modelo, que sepa sentir como siente el artista de la cámara. Dejarse ir. Ella es la artista de las poses, es la artista de la actuación, pero también el artista detrás de la cámara es aquel que dirige a la modelo o al modelo de tal forma que se logran fotos maravillosas. Entonces, la modelo perfecta es sin lugar a dudas aquella modelo que se deja manejar para lograr el mejor trabajo posible. Y que no hay mujer fea, dicen, sino que hay que sobresalir, ¿verdad? Eso te lo garantizo. Toda mujer tiene cosas bellas dentro de sí, que es lo más importante. Eduardo, ¿cuál dirías que es tu principal cualidad y tu peor defecto que tienes? Mira, soy muy paciente, sumamente paciente, a veces hasta demasiado. Sin embargo, gracias a eso yo me pude llevar bien con cualquier persona y eso me ha dado muchas satisfacciones. Mi peor defecto, tengo tantos. Puede ser que mi peor defecto sea, en cierta medida, en mi trabajo ser demasiado exigente. No me pongo intransigente, pero presiono mucho. Y eso no le cae bien a muchas personas. Y también tengo otro defecto, nunca me acuerdo de los cumpleaños de nadie. Ese sí es un defecto. El papel y el lápiz nunca fallan. Vamos a ver, también te quería preguntar, ¿qué lugar o qué puesto ocupa en tu vida el dinero? Mira, el dinero es papel. Da más problemas que alegrías, es la realidad. Pero es indispensable porque es la forma de manejar tus resultados como ser humano. Tu trabajo produce dinero. Tu comer produce gasto. Es decir, el dinero es inseparable del hombre, pero no indispensable. Si tuvieras que identificar una canción que define tu personalidad, ¿cuál dirías que es? A mi manera. Sobre todo que estrofa. O todo siempre lo haces a tu manera. Es todo, fíjate que es todo. Realmente quizá mi interpretación de esa canción, por eso tiene tanta emoción. La vives, ¿no? La vivo. ¿Qué tan tecnológico es Eduardo Fuentes? Sumamente tecnológico. Sobre todo en esto que está de la fotografía y todo, ¿no? Mira, en todo. En fotografía, en canto, en electrónica, en cualquier cosa. Yo tengo mucha habilidad, gracias a Dios. No es jactancia. Dios me dio una gran habilidad con las manos. Es humilde el hombre, como ustedes lo están oyendo. Pero mira, yo arreglo cualquier cosa que esté arruinada. Me ha encantado siempre. Ah, pues en lugar de ir al plástico, me voy donde Eduardo Fuentes. Bueno, tendría que estudiar un poquito. Pero sí tengo habilidad para eso y me gusta arreglar las cosas. Mira, hemos hablado que interpretas canciones, pero lo que no sé es si tú escribes también. ¿Has compuesto o haces poemas o has escrito algún libro? Correcto. Mira, siempre me ha gustado escribir, me ha gustado hacer poemas. Hice muchos que tal vez no les di importancia, por ahí deben de andar alguna que otra hoja. He compuesto canciones, hay algunas de ellas grabadas en mis discos. ¿Y tuvieron pegue o no? Sí. ¿O te gustaron nada más? No, 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 sí, 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 tuvieron pegue. Y aparte de eso, pues las canciones lo son todo cuando tú eres un artista. Soy actor también, he hecho actuaciones, estuve en Broadway, en Off-Broadway, haciendo una obra. Uy, uy, pero Broadway hay un almacén que se llama por aquí. Ajá, no, pues este que de Nueva York, estuve haciendo una obra de teatro de Carlos Vélez, dirigido por un director mexicano extraordinario y con mucho éxito la obra, todos actores salvadoreños. Ajá. Y he hecho muchas obras, he hecho zarzuela también, estamos, ahora vamos a estrenar y están invitados todos. Ah, bueno. El 7 de octubre estrenamos el Quijote de la Mancha en el Teatro Poma. Ah, ok. Con un elenco. Qué lindo. Extraordinario de cantantes, actores salvadoreños. Yo estoy dirigiendo la obra esta vez. Ah, bueno, te felicito entonces, o sea, que director también. Mira, y en cuántos idiomas has cantado, has interpretado pues algún papel en teatro. Mira, he cantado en español naturalmente, italiano, en inglés, en portugués, básicamente. Sí, y aparte de cantar, porque dicen que hay mucha gente que canta pero no maneja el idioma, ¿cuántos idiomas manejan? Sí, no, yo siempre he estudiado las canciones desde un punto de vista muy, muy, ¿cómo podría decirte?, muy práctico. Necesito saber con exactitud qué es lo que dice la letra, por lo tanto, mejor estudio un poco el idioma y así canto y sé lo que estoy diciendo. ¿Cuál ha sido la peor vergüenza que has pasado en tu vida?